Para hoy miércoles les hemos traído estos gorros que están tejidos a crochet, pero también parecen a dos agujas. Los hemos tejido en cinco tallas. Ustedes verán que está desde una talla para debito, que es este verde, y hemos tejido para niños, para adolescentes y para adultos, que es el que yo tengo. ¿Y tu gorro? Ah, falta la talla para la abuela. Queda pendiente. El punto que hemos usado para todo el gorrito tiene un diseño de diamantes, que se forma desde la coronilla hasta que terminamos el tejido recto. Es un punto con un diseño muy bonito y sencillo, como siempre nos piden. Y también quiero mostrarles el borde, que parece un icor o un cordón tejido en dos agujas, pero en realidad está tejido a crochet. Entonces vamos a ver cómo se teje tanto el punto como este borde tambor. ¿Qué te parece si hacemos un resumen de cómo se tejen estos bordos? Sí, es muy sencillo. Los bordos se empiezan a tejer de arriba, por la coronilla. Se teje unas hileras de aumento, que son iguales para todas las tallas. Y luego ya hacemos un tejido recto y terminamos con un borde, también tejido a crochet, pero que parece en dos agujas. Es igual para todas las tallas. Hemos tejido cinco hileras para todas las tallas. Vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer estos gorros. Acá en la mesa tengo todos los materiales que vamos a usar para tejer los gorros en cualquiera de las cinco tallas. Hemos usado para tejer todos los gorros esta lana bebé, que es más o menos delgada. En la etiqueta dice que hay que tejerla con agujas de 3 a 3.5 milímetros. Y hemos usado un color para cada gorro. Hemos tejido cinco. Esta lana tiene una textura muy bonita, queda muy suave al tacto, porque es una mezcla de acrílico con nylon. La cantidad de lana que van a usar depende de la talla del gorro que quieran tejer. Entonces vamos a ver cuánto necesitan para cada una de las tallas. Para la talla 1, que es la más pequeña, que mide 32 centímetros de circunferencia y 14 centímetros de alto, van a usar 45 gramos de lana. Para la talla 3, que mide 42 centímetros de circunferencia y 18.5 centímetros de alto total, van a usar 55 gramos. Para la talla 4, que mide 47 centímetros de circunferencia y 21 centímetros de alto, van a usar 65 gramos. Y para el gorro más grande, que mide 52 centímetros de circunferencia y 23 centímetros de alto, van a utilizar 80 gramos de lana en total. Para tejer todos los gorros, hemos usado un crochet de 4 milímetros. Es decir, para cualquiera de las tallas, usen el crochet de 4 milímetros. Y después van a necesitar un gancho marcador, una aguja y una tijera. Vamos a empezar a tejer la parte de aumentos. Vamos a empezar a tejer el gorro haciendo un aro deslizado. Esto es igual para todas las tallas. Tengo la colita de la hebra y la voy a envolver en dos dedos de la mano izquierda. Entonces los pongo detrás de estos dos dedos y giro. Giro de atrás hacia adelante, los envuelvo. Vuelvo hacia atrás y cuando regreso hacia adelante, cruzo la hebra. De este modo me queda un aro y arriba está cruzado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es soltar el aro y vamos a introducir el crochet de adelante para atrás y jalo la hebra. De este modo ya me queda el aro. Entonces vamos a empezar a tejer el motivo que se va a repetir en esta hilera 1. Entonces el motivo es una vareta y una cadena. Como estamos empezando, van a empezar esta hilera 1 haciendo 3 cadenas que van a reemplazar a la primera vareta. Y recuerdan que les dije que el motivo era una vareta y una cadena en separación. Entonces tejo una cadena que va a ser la de separación. Entonces este es el motivo que van a repetir. Vamos a hacer una vez más. Entonces van a hacer una vareta, haciendo una lazada, introducen el crochet en el aro deslizado, jalan la hebra y ya tienen 3 hebras en el crochet. Entonces las cierran de 2 en 2 para formar la vareta. Va 1 y acá tengo 2 hebras y las cierro. Entonces ya hice la vareta del segundo motivo y me falta tejer la cadena. Entonces tengo 2 motivos. Este motivo van a repetir según la talla que están tejiendo. Si están tejiendo el gorro 1, tienen que tener en total 6 motivos. Para el gorro de talla 2, tienen que tener en total 7 motivos. Para el gorro de talla 3, tienen que tener en total 8 motivos. Para el gorro de talla 4, van a tener en total 9 motivos. Y para el último, el más grande, que es el de talla número 5, tienen que tener en total 10 motivos. Entonces, ya tengo todos los motivos. Yo estoy tejiendo el gorro más pequeño, es decir que tengo 6 motivos. Y lo que voy a hacer para terminar la hilera 1, es cerrar el aro deslizado. Y hacer un punto deslizado en la primera vareta. Que recuerden que lo hemos reemplazado por 3 cadenas. Entonces tengo que hacer el punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2, 3. Acá está. Introduzco en esta cadenita y jalo la hebra y paso también por el punto que tenía en el crochet. Entonces, de este modo ya me quedó el tejido cerrado en circular y ya terminé la hilera 1. Vamos a tejer ahora la hilera 2, que es igual para todas las tallas. El motivo que vamos a repetir es tejer 2 varetas tomadas por delante sobre la vareta de la hilera anterior y 2 cadenas. Entonces vamos a hacer el primer motivo que es un poquito diferente porque está al inicio. Entonces, para hacer la primera vareta tomada por delante, que en realidad la voy a reemplazar por 3 cadenas, empiezo haciendo un punto deslizado tomando la primera vareta de la hilera anterior por delante también. Entonces me voy con el crochet al costado de la primera vareta, paso por detrás y salgo por el otro costado de la vareta. De modo que toda la vareta me queda sobre el crochet. Entonces, esto es tomar la vareta por delante. Jalo la hebra y paso por el cuerpo de la vareta y por el punto que tenía en el crochet. Entonces, de este modo me he deslizado tomando la vareta por delante. Entonces, ahora sí tejo las 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Entonces voy a continuar este primer motivo haciendo otra vareta tomada por delante en la misma vareta. La misma vareta que ya había tomado, la tomo por delante y tejo una vareta. Entonces ya tengo las 2 varetas tomadas por delante y termino el motivo con 2 cadenas. Vamos a hacer el segundo motivo, que es el que van a repetir a lo largo de toda la hilera. Entonces, de frente hacemos la primera vareta tomada por delante en la siguiente vareta de la hilera anterior. Entonces la toman y que les quede delante del crochet. Entonces ahí hacemos una vareta tomada por delante, vuelvo a hacer en la misma vareta otra vareta tomada por delante y termino el motivo con 2 cadenas. Entonces este motivo es el que van a repetir en todas las varetas que tejieron en la hilera 1. Ya repetí todos los motivos de mi hilera 2 y voy a terminar esta hilera haciendo un punto deslizado a la tercera cadenita de la primera vareta de la hilera. La vareta tomada por delante. Entonces acá está la tercera cadena, engancho y paso la hebra por la tercera cadena y por el punto que tenía en el crochet. Entonces de este modo he terminado la hilera 2. Vamos a empezar a tejer la hilera 3. Entonces el primer motivo lo empiezo haciendo una vareta tomada por delante sobre la primera vareta de la hilera anterior, ¿no? Sobre este grupo de 2. Entonces, como es tomada por delante, la tomo por delante y deslizo. Y como es la primera, la reemplazo por 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Voy a continuar el motivo haciendo 2 varetas en la separación entre estas 2 varetas de la hilera anterior, ¿no? En este espacio, ahí voy a tejer 2 varetas. Va 1 y en el mismo espacio tejo la otra vareta. Continúo el motivo haciendo una vareta tomada por delante en la segunda vareta de la hilera anterior, ¿ven? Acá está la segunda. Entonces la tomo por delante y tejo una vareta por delante. Y termino el motivo haciendo 2 cadenas. 1 y 2. Entonces este es el motivo que van a repetir. Vamos a hacer el segundo porque el que acabo de hacer estaba al inicio, ¿no? Entonces hacemos una vareta tomada por delante sobre la primera vareta del grupo de 2. Entonces acá la tomo por delante y tejo una vareta. Luego tejo 2 entre las 2 varetas en ese espacio. Tejo 1 y 2 varetas. Continúo el motivo haciendo una vareta tomada por delante sobre la segunda vareta del grupo de la hilera anterior. Y voy a terminar el motivo haciendo 2 cadenas. 1 y 2. Entonces así continúen repitiendo este motivo en cada uno de los motivos que tienen en sus gorros en la hilera anterior. Ya repetí todos los motivos de esta hilera 3. Y voy a terminarla haciendo un punto deslizado a la tercera cadenita del inicio. ¿Ven? La buscan. Acá está arriba. Y hacen un punto deslizado. Ahí está. Entonces así he terminado la hilera 3 que es igual para todas las tallas. Vamos a tejer la hilera 4 que también es igual para todas las tallas. Empezamos el motivo haciendo una vareta tomada por delante sobre la primera vareta del grupo de 4 que tenemos de la hilera anterior. Entonces igual como es el inicio me deslizo tomando la vareta por delante y hago un punto deslizado. Entonces ahí tejo las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ya tengo la primera. Entonces voy a tejer la segunda vareta tomada por delante sobre la segunda vareta del grupo de 4. Ya van 2. Ahora me toca otra vareta tomada por delante sobre la tercera del grupo. Y me falta una más sobre la cuarta. Entonces ahí tejo una vareta tomada por delante y voy a terminar el motivo tejiendo 2 cadenas. Vamos a hacer un motivo más porque este es diferente porque está al inicio. Antes de empezar el siguiente motivo voy a marcar. Porque a veces no se ve bien donde hemos iniciado el motivo. Entonces ahora sí ya voy a empezar a usar mi ganchito marcador para ver donde está el primer motivo. Entonces vamos a tejer el segundo motivo haciendo una vareta tomada por delante encima de cada vareta de la hilera anterior. Todas tomadas por delante. Van 2, acá ya van 3 y esta es la 4. Todas tomadas por delante y termino el motivo con 2 cadenas. 1 y 2. Entonces así continúen repitiendo el motivo en toda esta hilera. Ya repetí todos los motivos y voy a terminar esta hilera haciendo un punto deslizado a la tercera cadenita de las 3 que reemplazaban a la vareta del inicio. ¿Ven? Acá arriba hago un punto deslizado. Entonces así he terminado esta hilera 4. Vamos a empezar a tejer la hilera 5. Vamos a hacer el primer motivo y empezamos con una vareta tomada por delante sobre la primera vareta de este grupo de 4. Entonces me voy a deslizar tomando la vareta por delante y hago un punto deslizado. Entonces ahora sí hago las 3 cadenitas que reemplazan a la primera vareta. 2 y 3. Entonces ya tengo una vareta tomada por delante y tengo que tejer una sobre las siguientes 3. Entonces tejo la segunda, tejo la tercera y la cuarta vareta tomada por delante. Continúo el motivo haciendo 2 cadenas y ahora voy a hacer una vareta en este arco de 2 cadenas de la hilera anterior. Entonces en ese arco al aire hago una vareta. Y voy a terminar el motivo haciendo 2 cadenas más. Entonces este es todo el motivo que van a repetir. Voy a marcar la primera vareta para recordar donde inicie. Vamos a repetir otro motivo. Entonces el siguiente motivo lo empiezan de frente en la primera vareta del grupo de 4 de la hilera anterior. Y hacen una vareta tomada por delante. Entonces va una y recuerden que tengo que hacer 4, ¿no? En la segunda hago la número 2. Acá tengo la 3. Y en esta última de la hilera anterior, del grupo de 4, hago la cuarta vareta tomada por delante. Continúo el motivo haciendo 2 cadenas y una vareta en el arco de 2 cadenas de la hilera anterior. Y vamos a terminar el motivo con 2 cadenas. ¿Ven? Entonces ahora ya tengo 2 motivos y ustedes van a repetir este motivo según la cantidad de motivos que tienen en sus gorros. Ya repetí todos los motivos de esta hilera 5. Retiré el ganchito porque voy a terminar la hilera haciendo un punto deslizado en esta tercera cadenita de las 3 que reemplazaban a la primera vareta. Entonces de este modo he terminado la hilera 5. Hasta la hilera 4 teníamos un diamante por cada motivo. Entonces en la hilera 5 lo que hemos hecho es tejer ya la base para aumentar un diamante por motivo. Es decir, que voy a tener el doble del número de diamantes. ¿Ven? Ya van a tener 2 diamantes por motivo. Es decir, que vamos a tener el doble. Vamos a empezar a tejer la hilera 6. Empezamos el motivo con una vareta por delante sobre esta primera vareta del grupo de 4. Entonces solo en este primer motivo hago un punto deslizado tomando la vareta por delante. Y reemplazo la vareta por 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entonces así empiezo el motivo. Con una vareta tomada por delante. Y voy a tejer una vareta tomada por delante en las siguientes 3 varetas. Va 1. Ya tengo 2. Ahora esta es la tercera. Y la cuarta del grupo. ¿Ven? En total son 4 varetas tomadas por delante. Y voy a marcar. Continúo el motivo tejiendo 2 cadenas. Y voy a tejer 2 varetas tomadas por delante en esta vareta que está sola. ¿No? La que aumentamos. Entonces en esta vareta voy a tejer 2 varetas tomadas por delante. Va 1. Y la tomo por delante para tejer la segunda. Y voy a terminar el motivo tejiendo 2 cadenas. 1 y 2. Entonces este es el primer motivo. Vamos a hacer un motivo más para que vean el motivo que van a repetir. Entonces empezamos tejiendo una vareta tomada por delante en cada una de estas varetas del grupo de 4. Y ya tengo 2. 3. Y esta es la cuarta vareta tomada por delante. Voy a continuar tejiendo 2 cadenas. Y voy a hacer 2 varetas tomadas por delante en esta vareta que tejí en el arco. Entonces sobre la vareta, es decir, tomándola por delante, voy a tejer una vareta por delante y una segunda vareta tomada por delante. Y termino el motivo haciendo 2 cadenas. Entonces este es el motivo que van a repetir en todos los motivos que tengan en sus gorros. Ya estoy terminando la hilera 6, repetí todos los motivos y la termino solo con un punto deslizado a la primera vareta, ¿no? En la tercera cadenita. Entonces así he terminado la hilera 6, que es igual también para todas las tallas. Vamos a tejer ahora la hilera 7. Empezamos el motivo haciendo una vareta tomada por delante sobre la primera vareta de este grupo de 4. Como es el inicio, hago un punto deslizado tomando la vareta por delante. Y tejo 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Esta es una vareta tomada por delante y tejo una vareta tomada por delante en la siguiente vareta. Otra, ya van 3. Y tejo una sobre la cuarta vareta del grupo de 4, ¿no? Una vareta tomada por delante. Luego de estas 4 varetas tomadas por delante, hago 2 cadenas. Y me voy al grupo de 2 varetas de la hilera anterior, venga, está bien. Entonces voy a tejer una vareta tomada por delante sobre la primera vareta del grupo de 2. La tomé por delante, ahí está la vareta tomada por delante. 2 varetas entre vareta y vareta, o sea, dentro de la B. Hago 1 y 2 varetas. Y voy a tejer ahora una vareta tomada por delante en la segunda vareta del grupo de 2, acá. Entonces ahí, tejo otra vareta tomada por delante, ¿ven? Entonces tenía 2, ahora tengo 4 en este grupo. Y termino el motivo con 2 cadenas. Entonces, este es el motivo que ustedes van a repetir, ¿no? Vamos a hacer el inicio del siguiente motivo nada más para que vean que empiezan de frente, ¿no? Acá ya no tienen el inicio donde tenían las 3 cadenitas, sino que hacen la vareta tomada por delante de frente. Y luego ya continúan todo el motivo de esta hilera, ¿no? Entonces, eso lo repiten hasta que lleguen al inicio. Ya repetí todos los motivos y termino esta hilera haciendo un punto deslizado a la tercera cadenita de las 3 que reemplazaban a la primera vareta tomada por delante. ¿Ven? Entonces, así he terminado esta hilera 7. Vamos a tejer ahora la hilera 8 de esta parte de los aumentos. Entonces, vamos a empezar el primer motivo y vamos a dejar sin tejer esta primera vareta del grupo de 4. Es decir, que sobre esta vareta esta vez ya no voy a tejer, sino que me voy a deslizar de frente a la segunda para hacer la primera vareta tomada por delante. Esto es solo al inicio, ¿no? Entonces, me deslizo y tejo 3 cadenas. ¿Ven? De este modo, tengo la vareta tomada por delante sobre la segunda vareta del grupo de 4. Entonces, ahora tengo que tejer una vareta tomada por delante más sobre la siguiente vareta. ¿Ven? Entonces, ahora en este grupo de 4 solamente tengo 2 varetas tomadas por delante y la marco. Entonces, así hemos iniciado el motivo. Vamos a seguir el motivo tejiendo 2 cadenas y ya me voy a este grupo de 4. Y lo que voy a hacer es tejer una vareta tomada por delante sobre la primera vareta de este grupo. Voy a tejer una vareta tomada por delante en esta segunda vareta del grupo de 4. Y lo que voy a hacer ahora es tejer 2 varetas en el medio de este grupo de 4. Es decir, entre la segunda y tercera varetas, en este espacio voy a tejer 2 varetas. Va 1 Y van 2 Continúo el motivo tejiendo una vareta tomada por delante sobre la tercera vareta de este grupo de 4 de la hilera anterior. Tejo la vareta tomada por delante, otra vareta tomada por delante sobre esta cuarta vareta de la hilera anterior. ¿Ven? Entonces, ahora tenía un grupo de 4 y ahora en esta hilera tengo ya 6 varetas. Y termino el motivo tejiendo 2 cadenas. ¿Ven? Entonces, este es el primer motivo. Este ganchito se cayó, lo vamos a acomodar. Y vamos a empezar el siguiente motivo, que es repetir el mismo motivo, pero ya no estamos al inicio. ¿No? Entonces, solo lo que quiero que vean es cómo lo empieza. Entonces, inicio dejando esta primera vareta sin tejer y me voy a la segunda. Y ahí hago la vareta tomada por delante. ¿Ven? Dejé la primera sin tejer y tejo la segunda en la siguiente vareta. Entonces, así empecé el siguiente motivo y ustedes repiten igual, ¿no? Acá continúan las 2 cadenas y luego hacen las 6 varetas sobre este grupo de 4, ¿no? Recuerdan que hacen 1 en la primera, 1 en la segunda y hacen 2 en el medio entre la segunda y la tercera y terminan haciendo varetas tomadas por delante en la tercera y cuarta y las 2 cadenitas del final del motivo. Entonces, continúen tejiendo esta hilera hasta que lleguen al ganchito. Ya tejí todos los motivos igual, ¿no? Termino esta hilera 8 haciendo un punto deslizado en la tercera cadenita de las 3 que reemplazaban a la primera vareta. Entonces, así ya quedó lista la hilera 8 y estas son las 8 hileras que hemos hecho para hacer el aumento de la parte de arriba del gorro. Ya tenemos las hileras de los aumentos, entonces ahora lo que tenemos que tejer es 8 hileras del motivo, ¿no? El coactivo que van a repetir en esta parte del tejido recto. Hasta esta hilera 8 hemos hecho la parte del aumento de los gorros, ¿no? La parte de arriba donde está la coronilla, ¿ven? Voy a doblarlo. Bueno, acá iniciamos y hemos hecho todo este aumento. Entonces, ahora nos toca hacer tejido recto y el motivo del tejido recto también son 8 hileras. Es decir, que voy a tejer desde la hilera 9 hasta la 16 y esas son las hileras que ustedes van a repetir durante el tejido recto. Y la cantidad de hileras las voy a decir después, ¿no? Porque eso depende de cada talla. Vamos a empezar a tejer la hilera 9. Empezamos el motivo haciendo una vareta tomada por delante, tomando estas dos varetas del grupo de dos, que están en el grupo de dos, juntas. Es decir, que me voy a deslizar solo porque estoy al inicio tomando estas dos varetas por delante, las dos juntas. Y ahí voy a hacer un punto deslizado. Esto solo porque estoy al inicio de la hilera. Entonces, ahora sí voy a tejer las tres cadenas que reemplazan a esta primera vareta tomada por delante. Entonces, así he empezado el motivo, ¿no? Es decir, haciendo una vareta tomada por delante sobre las dos varetas del grupo de dos, juntas. Voy a continuar el motivo tejiendo dos cadenas de separación. Y voy a marcar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tejer una vareta tomada por delante sobre la primera vareta de este grupo de seis. Entonces, acá tejo la primera vareta tomada por delante. Tejo otra vareta tomada por delante en la segunda del grupo de seis. Y me voy ahora a la tercera y tejo también una vareta tomada por delante. ¿Ven? Ya tengo tres. Y ahora, entre la tercera y cuarta vareta de este grupo de seis de hilera anterior, voy a tejer dos varetas en ese espacio. Entonces, acá va una y dos. ¿Ven? En el espacio entre la tercera y cuarta vareta. Y voy a seguir tejiendo. Una vareta tomada por delante sobre la cuarta vareta del grupo de seis de hilera anterior. Una más en la quinta. Y una en la sexta del grupo de seis de hilera anterior. ¿Ven? Todas estas últimas tres son tomadas por delante. Entonces, antes en la hilera anterior tenía seis varetas. Ahora tengo ocho. ¿Ven? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y voy a terminar el motivo haciendo dos cadenas. Entonces, este es el motivo que van a repetir. Vamos a empezar el siguiente motivo, solo el inicio para que vean cómo se inicia. Entonces, acá de frente hacen la lazada y toman estas dos varetas que están en el grupo de dos juntas por delante. Y ahí tejen la vareta tomada por delante. ¿Ven? Queda muy parecido al inicio. Y tejemos dos cadenas y ya continúan, ¿no? Tejiendo sobre este grupo de seis al igual que hicimos en el anterior grupo y terminan el motivo con dos cadenas. Entonces, ese motivo lo repiten en toda esta hilera nueve. Ya estoy terminando la hilera, repetí todos los motivos y voy a terminar haciendo un punto deslizado a la tercera cadenita, ¿no? Recuerdan que acá tenía tres más dos de separación. Entonces, cuento una, dos, tres. Acá está la tercera cadenita y hago ahí un punto deslizado. Entonces, de este modo he terminado la hilera nueve. Vamos a tejer ahora la hilera diez. Y voy a empezar el motivo tejiendo dos varetas tomadas por delante sobre esta vareta de la hilera anterior, la que está sola. Entonces, solo como estoy al inicio voy a hacer lo mismo, ¿no? Hago un punto deslizado tomando la vareta por delante. Y tejo tres cadenas. Una, dos y tres. Entonces, esto equivale a la primera vareta tomada por delante. Y tejo una más. También tomada por delante en la misma vareta. ¿Ven? Ya tengo las dos y voy a marcar. Entonces, vamos a continuar el motivo tejiendo dos cadenas. Una y dos. Entonces, ahora me voy al grupo de ocho varetas de la hilera anterior y voy a tejer seis varetas tomadas por delante, dejando la primera y la última sin tejer. Entonces, hago mi lazada y me voy a la segunda. Entonces, ahí tejo la primera vareta tomada por delante. Entonces, continúo hasta que tenga seis. Acá ya tengo dos. En la siguiente tejo la número tres. Vamos a tomar la siguiente. Y tengo cuatro. En la siguiente tejo la quinta. Y acá, en la siguiente tejo la número seis. ¿Ven? Entonces, tengo seis varetas tomadas por delante sobre el grupo de ocho varetas de la hilera anterior. Y voy a terminar el motivo haciendo dos cadenas. ¿Ven? Este es el motivo que van a repetir. Empezamos solamente el siguiente motivo para que vean cómo se inicia, ¿no? Hago mi lazada y hago dos varetas tomadas por delante sobre esta vareta que está sola. Entonces, hago una vareta tomada por delante y otra en la misma vareta. ¿Ven? Dos cadenas. Y así continúo, ¿no? Tejo las seis varetas tomadas por delante dejando la primera y la última sin tejer en el grupo de ocho de la hilera anterior. Y termino con las dos cadenitas. Y así repiten a todo alrededor de su gorro hasta que lleguen a la marca. Ya repetí todos los motivos de esta hilera. Y la termino haciendo un punto deslizado a la tercera cadenita que reemplazaba la primera vareta tomada por delante. ¿Ven? Entonces ya tengo esta hilera terminada y es igual también para todas las tallas. Vamos a empezar a tejer la hilera once. Empezamos el motivo haciendo una vareta tomada por delante en la primera vareta de este grupo de dos. Entonces como es al inicio, empiezo con un punto deslizado tomando la vareta por delante y tres cadenas. Voy a continuar el motivo tejiendo dos varetas entre las dos varetas de la hilera anterior. ¿Ven? Este grupo de dos me voy al centro y ahí tejo una y dos varetas. Y ahora lo que voy a hacer es tejer una vareta sobre la segunda vareta del grupo de dos de la hilera anterior. Entonces ahí la tomo por delante y tejo una vareta tomada por delante. Entonces así he iniciado el motivo y vamos a marcar. Voy a marcar el inicio. Entonces continúo haciendo dos cadenas y ahora sobre este grupo de seis varetas de la hilera anterior voy a tejer cuatro. También voy a dejar sin tejer la primera y la última. Entonces me voy de frente a la segunda y la tomo por delante. Ahí está. Y tejo una. En la siguiente tejo la número dos. En la siguiente la número tres. Y en la siguiente la número cuatro. ¿Ven? Ya no tengo seis sino que ahora tengo solo cuatro. Y termino el motivo con dos cadenas. Entonces este es el motivo que van a repetir. Vamos a empezar solamente el primer motivo. ¿Ven? De frente hacen la lazada y hacen la vareta tomada por delante en esta primera vareta del grupo de dos. Va una. Tejo dos en el centro entre las dos varetas de la hilera anterior. Y continúo con la vareta tomada por delante sobre la segunda vareta. ¿Ven? Dos cadenitas. Y de ahí ya tejen cuatro varetas tomadas por delante en estas cuatro varetas centrales del grupo de seis. Y terminan el motivo con dos cadenas. ¿No? Y recuerdan que terminan repitiendo este motivo hasta que lleguen al gancho del inicio. Ya repetí todos los motivos y termino haciendo un punto deslizado en la tercera cadenita de las tres con que inicie la hilera. ¿Ven? Entonces de este modo he terminado ya la hilera once. Vamos a empezar la hilera doce. Empezamos el motivo tejiendo una vareta tomada por delante sobre la primera vareta de este grupo de cuatro. ¿No? Y como estamos al inicio hacemos igual como hemos estado haciendo al inicio de las hileras. ¿No? Entonces tejo un punto deslizado y tres cadenitas. Entonces esto equivale a la primera vareta tomada por delante. Voy a hacer otra vareta tomada por delante sobre la segunda vareta del grupo de cuatro. Ahí está. La vareta tomada por delante. Voy a tejer dos varetas entre la segunda y tercera varetas de este grupo de cuatro. En este espacio tejo dos varetas. Va una y dos. Continúo tejiendo una vareta tomada por delante en la tercera vareta del grupo de cuatro de la hilera anterior. Y voy a tejer otra vareta en la cuarta vareta del grupo de cuatro tomada por delante también. Entonces ahora sobre este grupo de cuatro tengo seis varetas y voy a marcar el inicio. Voy a continuar el motivo tejiendo dos cadenas y me voy al grupo de cuatro de la hilera anterior y voy a tejer solamente dos. Es decir que también dejo la primera y la última sin tejer. Entonces agarro la segunda y tejo una vareta tomada por delante y en la tercera tejo otra vareta tomada por delante. ¿Ven? Ahora ya tengo dos nada más. Y termino el motivo con dos cadenas. Este es el motivo que van a repetir. Entonces los siguientes motivos ya lo empiezan de frente tejiendo la vareta tomada por delante sobre la primera vareta del grupo de cuatro. Y así completan este siguiente motivo y repiten hasta que lleguen al ganchito del inicio. Ya repetí todos los motivos de esta hilera y la termino con un punto deslizado a la tercera cadenita. Entonces así he terminado la hilera doce. Nos toca ahora tejer la hilera trece. Entonces vamos a empezar el motivo haciendo una vareta tomada por delante sobre la primera vareta de este grupo de seis de la hilera anterior. Entonces al inicio hago exactamente lo mismo para reemplazar la primera vareta tomada por delante. El punto deslizado tomado por delante y tres cadenas. Entonces esto equivale a la primera vareta tomada por delante. Entonces ahora voy a hacer otra vareta tomada por delante en la siguiente vareta de la hilera anterior y una más. Es decir que son tres varetas tomadas por delante. Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer dos varetas entre la tercera y cuarta varetas de este grupo de seis de la hilera anterior. Entonces en este espacio voy a tejer dos varetas. Va una y acá tengo la segunda. Voy a continuar tejiendo una vareta tomada por delante en esta cuarta vareta del grupo de seis de la hilera anterior. Sigo haciendo otra vareta tomada por delante en la siguiente vareta y me falta una más en esta última de la hilera anterior del grupo de seis. Entonces de este modo sobre el grupo de seis de la hilera anterior ahora tengo ocho varetas. Y voy a continuar el motivo tejiendo dos cadenas y voy a tejer en este grupo de dos que está en el siguiente diamante. Una vareta tomada por delante tomando estas dos varetas juntas. Entonces hago mi lazada, tomo las dos varetas de este grupo de dos juntas y tejo la vareta tomada por delante. Y termino el motivo con dos cadenas. Entonces este es el motivo que ustedes van a repetir en esta hilera trece. Y ya saben que el siguiente motivo lo empiezan de frente con una vareta tomada por delante sobre la primera vareta de este grupo de seis. Y así repiten. Terminan el segundo motivo y repiten los motivos según la talla del gorro que estén tejiendo. Ya repetí todos los motivos de esta hilera y termino también con un punto deslizado sobre la tercera cadenita de la que reemplazaba a la primera vareta. Entonces así he terminado ya la hilera trece. Vamos a empezar a tejer la hilera catorce. Entonces vamos a empezar tejiendo una vareta tomada por delante dejando la primera sin tejer. Es decir que voy a tejerla de frente sobre la segunda vareta de este grupo de ocho que tenía en la hilera anterior. Entonces me deslizo ya no en la primera sino en la segunda vareta del grupo de ocho. Y tejo las tres cadenitas que reemplazan a la vareta tomada por delante cuando es el primer motivo al inicio. Entonces así empecé el motivo. Luego voy a tejer cinco varetas tomadas por delante más. Entonces acá tengo para que tenga seis en total. Ya tengo dos. Acá va la tercera. Esta es la número cuatro. La cinco. Y la seis. Entonces sobre este grupo que tenía ocho en hilera anterior ahora tengo seis varetas. Y no se olviden de marcar. Marquen la primera vareta. Entonces vamos a continuar el motivo de esta hilera catorce tejiendo dos cadenas. Y me voy a la vareta que está sola. ¿Ven? De la hilera anterior. Y ahí voy a tejer dos varetas tomadas por delante en la misma vareta. Va una. Y tejo la segunda vareta tomada por delante. ¿Ven? En la misma vareta. Y tejo dos cadenas. Entonces este es el motivo que van a repetir en toda esta hilera. Y los siguientes motivos los empiezan de frente. ¿Ven? Hacen la lazada. Dejan la primera vareta del grupo de ocho sin tejer. Y sobre la segunda empieza. A tejer la primera. ¿Ven? Entonces tejen hasta que tengan seis varetas tomadas por delante. Y ya terminan el motivo igual como hicimos el primero. ¿No? Entonces terminan el número dos y repiten todos los motivos que ustedes tejan en sus goros según la talla. Ya tejí todos los motivos de esta hilera. Y la termino igual con un punto deslizado. ¿No? En esta tercera cadenita de la vareta del inicio. Entonces de este modo he terminado la hilera catorce. Nos toca tejer ahora la hilera quince. Entonces vamos a empezar el motivo tejiendo cuatro varetas tomadas por delante sobre este grupo de seis de la hilera anterior. ¿No? Entonces me voy a deslizar ya no en la primera sino en la segunda vareta de este grupo. Y hago un punto deslizado y las tres cadenitas. Y así reemplazo la primera vareta tomada por delante. ¿No? Entonces ya va una y me voy a tejer tres más. ¿No? Para tener en total cuatro. Entonces ahí van dos. Tres. Y cuatro varetas tomadas por delante. ¿Ven? Entonces ahora sobre este grupo de seis me quedan solo cuatro varetas tomadas por delante. Y vamos a marcar. Voy a continuar el motivo tejiendo dos cadenas y me voy al grupo de dos varetas. Entonces sobre la primera vareta de este grupo de dos tejo una vareta tomada por delante. Y voy a tejer entre las dos varetas. Y voy a tejer entre las dos varetas. Es decir, en el espacio entre ellas dos varetas. Va una y va dos. ¿Ven? Y entonces voy a continuar tejiendo una vareta tomada por delante sobre la segunda vareta de este grupo. Ahí tejo la segunda vareta tomada por delante. Y termino el motivo con dos cadenas. ¿Ven? Entonces ahora tengo un grupo de cuatro, dos cadenas, otro grupo de cuatro sobre estas dos que tenía en la hilera anterior. Y termino con dos cadenas. Entonces van a empezar el siguiente motivo tejiendo de frente una vareta tomada por delante sobre la segunda del grupo de seis. Y así continúan repitiendo este motivo. Y lo repiten luego hasta terminar toda la hilera. Es decir, hasta que lleguen a este ganchito marcador. Ya tengo todos los motivos de esta hilera 15. Y vamos a terminarla haciendo un punto deslizado igual. En la tercera cadenita de las tres que reemplazan a la primera vareta tomada por delante. Entonces así hemos terminado esta hilera 15. Vamos a tejer ahora la hilera 16. Entonces empezamos el motivo tejiendo dos varetas tomadas por delante sobre este grupo de cuatro varetas de la hilera anterior. Entonces nos deslizamos a la segunda vareta de este grupo de cuatro y hacemos tres cadenitas. Y de este modo hemos reemplazado la primera vareta tomada por delante sobre la segunda vareta del grupo de cuatro. Y voy a tejer una más. En esta siguiente tejo una vareta tomada por delante también. Entonces así he empezado el motivo de esta hilera 16. Voy a continuar el motivo tejiendo dos cadenas. Una y dos. Y me voy al grupo de cuatro. Entonces sobre este grupo de cuatro vamos a tejer seis varetas. Entonces tengo la primera tomada por delante sobre la primera vareta del grupo de cuatro. En la segunda de este grupo de cuatro tejo otra vareta tomada por delante. Y ahora voy a tejer dos varetas entre la segunda y tercera varetas del grupo de cuatro de la hilera anterior. Entonces ahí tejo una y dos varetas. Entonces ahora continúo tejiendo una vareta tomada por delante en esta tercera vareta del grupo de cuatro de la hilera anterior. Entonces la tomo por delante y tejo una vareta por delante. Y en esta cuarta vareta voy a tejer otra vareta tomada por delante. ¿Ven? Entonces de ese modo ya tengo seis varetas. Luego de tejer estas seis varetas lo que voy a hacer es terminar el motivo con dos cadenas. ¿Ven? Entonces así he terminado el motivo que voy a repetir en toda esta hilera 16. Y el siguiente motivo lo empiezan de frente, ¿no? Tejiendo sobre la segunda vareta de este grupo de cuatro. Una vareta tomada por delante. Y así repiten el motivo y completan todos los motivos hasta que lleguen al inicio de la hilera. Ya repetí todos los motivos de esta hilera 16 y la voy a terminar haciendo el punto deslizado en la tercera cadenita de estas tres que reemplazaban a la primera vareta tomada por delante. ¿Ven? Entonces de este modo ya terminé la hilera 16. Así hemos terminado de tejer las ocho hileras de tejido recto que es la que ustedes van a repetir en adelante hasta completar el tamaño del gorro, ¿no? Eso les voy a decir en un momento cuántas hileras van a tejer. Entonces tenemos acá las primeras ocho hileras son las hileras del aumento y de la hilera 9 a la 16 son las hileras que ustedes van a repetir. Entonces vamos a ver ahora hasta qué hilera van a repetir las hileras 9 y 16 según la talla del gorro que están tejiendo. Tengo el gorrito más pequeño, el de la talla 1. Entonces ustedes van a repetir desde la hilera 17 hasta la hilera 22 estas hileras del motivo, ¿no? Recuerden que es desde la hilera 9 hasta la 16. Entonces ustedes sigan repitiendo hasta que tengan en total 22 hileras desde el inicio, ¿no? Desde donde hicimos los aumentos. Si están tejiendo el gorrito de talla 2 van a repetir las hileras 9 a 16 desde la hilera 17 hasta la 24, ¿no? Es decir que ustedes deben tener desde el inicio 24 hileras en total. Si ustedes están tejiendo el gorro número 3, la talla 3, entonces van a repetir estas hileras 9 a 16 desde la hilera 17 hasta la hilera 26, ¿no? Es decir que ustedes van a tener desde el inicio hasta el final del tejido recto 26 hileras. Para el gorrito de talla 4 van a repetir las hileras 9 a 16 desde la hilera 17 hasta la hilera 28, ¿no? Recuerden que van a tener entonces 28 hileras desde la hilera 1 que empezamos, desde el aro deslizado hasta el borde del tejido recto y van a tener en total 28 hileras. Y si están tejiendo el gorro más grande, es decir la talla 5, ustedes van a repetir las hileras 9 a 16 hasta que tengan en total 31 hileras, ¿no? Es decir, de la 17 a la 31 van a repetir las hileras 9 a 16. Una vez que ya tienen el tejido recto, entonces lo único que falta hacer es el borde que parece un cordón en dos agujas. El borde de nuestro gorro es muy sencillo y es igual para todas las tallas. Para todas las tallas hemos hecho 5 hileras y lo vamos a tejer en espiral. Y lo que vamos a hacer es tejer primero la hilera 1 donde vamos a tejer medias varetas sobre las varetas de la hilera anterior. Es decir, que ustedes donde vean arcos de dos cadenas los van a ignorar, ¿no? Van a pasar de frente a las varetas. Entonces vamos a empezar la hilera 1. El primer punto de esta hilera para que sea en espiral va a ser solo una cadenita. Entonces esta cadenita la voy a marcar porque es el primer punto de esta primera hilera del borde. Luego voy a tejer una media vareta ya sobre la siguiente vareta. De este modo he iniciado mi borde. Ya tengo dos puntos. Ahora, como les dije, me voy a las varetas. Ustedes pueden que tengan otro motivo. Según el tamaño del gorro que estén tejiendo, no van a tener de repente el grupo de 2 y 6. Van a tener el grupo de 4 y 4 o el grupo de 1 y 8. Entonces, dependiendo de la talla, ustedes hacen lo mismo. Buscan siempre las varetas, ¿no? No tejen en los arcos de dos cadenas. Entonces ya tengo dos puntos y me voy de frente a la siguiente vareta. ¿Ven? Ignoré las cadenas y tejo la media vareta. Entonces recuerdan cómo se tejía la media vareta. Hacen una lazada. Enganchan, en este caso, en la siguiente vareta. Y tienen tres puntos en el crochet y los cierran juntos. Entonces, así van a ir tejiendo esta primera hilera del borde. Tejiendo una media vareta sobre cada una de las varetas de la hilera última del tejido recto del gorro. Ya tejí la hilera 1 del borde. Ven, llegué hasta donde está el ganchito. Voy a ignorar estas cadenitas, ¿no? Recuerden que no necesariamente les va a coincidir los motivos de la última hilera del tejido recto. Pero igual hacen lo mismo, ¿no? Ignoran las cadenitas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer la hilera 2. Que es la que van a repetir hasta la hilera 5. Y lo que vamos a hacer es tejer medias varetas en la tercera hebra. Que en este caso está en la parte de atrás de las medias varetas de la hilera anterior. Entonces, acá la primera, como había empezado la hilera 1 con una cadena, simplemente hago una media vareta. Entonces voy a marcar porque esta media vareta es el primer punto de la hilera 2. ¿No? Entonces ahora sí lo que voy a hacer es buscar la tercera hebra. Esta hebra que está atrás de la media vareta. ¿Ven? Y tejen ahí la media vareta. Esto lo hacemos para que quede el acabado en cadena, ¿no? Entonces acá está la cadenita de la media vareta. Voltean, ¿ven? Y acá hay una tercera hebra. Se ve clarito. Miren. Ahí está la cadena. Y esta es la tercera hebra. Entonces toman la tercera hebra. Y tejen la media vareta. Entonces así continúen tejiendo las medias varetas. En la tercera hebra, que en este caso está detrás de las medias varetas de la hilera anterior, ¿no? Porque estamos haciendo tejido en circular. ¿Ven? Entonces así van quedando las cadenitas a la vista. Luego de que han terminado la hilera 2 de medias varetas del borde, repiten, ¿no? La 3, la 4 y la 5. Ven, acá tengo ya 5. Y he llegado hasta que me falten solo 2 puntos antes de terminar la hilera 5. Porque como estoy tejiendo en espiral, voy a emparejar el tejido. Para que no me quede este punto más alto que el inicio, ¿ven? Entonces acá tengo 2 puntos sin tejer. Y lo que voy a hacer es tejer. Vamos a retirar primero el ganchito. Y voy a tejer. En la siguiente, en el siguiente punto voy a tejer un medio punto en igual. En la parte de atrás, en la hebra, tercera hebra de la media vareta, tejo un medio punto. Y me voy al último punto de esta hilera. Y ahí, igual, en la tercera hebra, que está atrás, hago un punto deslizado. ¿Ven? Entonces de esta manera ya no se va a notar el desnivel que tenemos al tejer el tejido en espiral, ¿no? Y lo que hago es de frente jalar. Jalo la hebra y la voy a jalar hasta que tenga más o menos unos 15 centímetros. Y luego la voy a cortar. Ya jalé mi hebra y lo que voy a hacer, como les dije, es cortar porque ya terminé de tejer el gorro. Y retiro la hebra con que estaba tejiendo. Entonces, ahora sí, vamos a ver, ¿ven? Cuando estiran, que no se va a notar el desnivel. Entonces vamos a perder este hilo, o lana, enhebrando una aguja. Entonces, enhebre la aguja para ver cómo perdemos el hilo. Ya enhebre la aguja, entonces me voy a la parte de atrás del gorro. Y lo que voy a hacer es ir un poquito más abajo. Jalo. Y ahí voy a asegurar haciendo un nudito simple, ¿ven? Paso a un círculo y ahí paso por dentro la hebra. Entonces he hecho un nudito. Y voy a perder el cabo, o la colita que me queda, pasando la aguja entre el tejido, ¿ven? La paso por dentro y jalo. Ahora sí, ya no necesito la aguja. Y voy a cortar esta hebra. Listo. Entonces, ahora sí, ya hemos terminado. Y ya ha quedado el borde liso, ¿no? No se nota el desnivel. Lo que vamos a hacer ahora es dar vuelta al tejido, solamente para perder la hebra con que habíamos empezado el tejido, ¿ven? Entonces acá tengo y hago lo mismo, ¿no? Hago un nudito simple. Y pierdo el hilo por dentro del tejido. Y lo cortamos. Entonces de este modo queda también un buen acabado por dentro. Ahora lo que quería decirles es, como ustedes van a ir contando las hileras de tejido recto que van a repetir, es mejor que lo cuenten por la parte de atrás, ¿ven? Qué fácil es contar por acá. Entonces cada una de estas hileras que se ven como cadenas es una hilera. Acá tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces ustedes cuentan, ¿no? Cuentan hasta que tengan el número de hileras totales según la talla del gorro. Es mucho más fácil contar por la parte del revés que por adelante, ¿no? Porque como hemos hecho varetas tomadas por delante, se ha formado como cadenas que imita un tejido en dos agujas. Ya quedaron listos estos gorditos. Ustedes los pueden tejer en cualquiera de las tallas que les estamos enseñando ahora. Ya ven que es súper sencillo solamente repetir uno más motivo de acuerdo a la talla que están tejiendo. Suscríbanse a nuestro canal para que les lleguen las novedades de la semana. Así es, estamos subiendo videos todos los miércoles y los domingos. Y estamos también en todas las redes sociales. Estamos como arroba tejiendo Perú. Y nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. Y por ahí también estamos compartiendo unos videos cortitos, ¿no? Sí, correcto. Ya seguramente los han visto todos los lunes. Van a encontrar en nuestras redes sociales un video de uno o dos minutos, ¿no? Sí, chico. Nosotros le llamamos mini video. Donde compartimos un tip o un tejido muy sencillo. Con esto hemos terminado el video para hoy. Para hoy, sí. Entonces nos volvemos a encontrar el domingo. Chao. 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 Chao.